¡Hola! Mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré de un anfibio que es considerado el vertebrado más tóxico del mundo. Para que conozcas más, Animal World presenta... Rana dorada, veneno salvaje. La rana dorada venenosa, rana dardo dorada o rana de dardo venenosa es un anfibio que actualmente es considerado el vertebrado más tóxico del mundo. Los indígenas en Vera de Colombia usaron durante siglos este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus cerbatanas. De ahí el nombre de esta especie. Su hábitat son las selvas húmedas de los departamentos de Choco, Cauca y Valle del Cauca, en la costa pacífica de Colombia y Panamá en la región selvática de Darién. Este anfibio de brillantes colores es uno de los más grandes de entre más de 100 especies de ranas dardo venenosas. Pueden llegar a los 65 o 70 milímetros. Tiene pequeños discos adhesivos en los dedos de sus patas que le ayuda a trepar plantas. Su color que varía entre el amarillo, naranja y verde pálido dependiendo de la especie, es deliberadamente llamativo para protegerse de los posibles depredadores y advertirles de su toxicidad. Las ranas dardo doradas venenosas comen moscas, grillos, hormigas, termitas y escarabajos. La rana dorada venenosa es social y viven en pequeños grupos de alrededor de 6 miembros, pero pueden llegar a ser agresivos con otros en su grupo con el fin de tener el dominio. El apareamiento puede tener lugar alrededor del año de edad. A medida que salen de los huevos, el macho les permitirá subirse a su espalda y luego los lleva a un lugar seguro en el agua. La hembra permanecerá con los otros huevos que no han completado este proceso todavía. Los renacuajos deben atender a sus propias necesidades en cuanto el macho los coloque en el agua. Permanecerán renacuajos durante varias semanas antes de volverse ranas reales. Pueden vivir hasta 5 años en estado salvaje. Su piel despide un veneno duradero capaz de eliminar a un humano con velocidad y su cuerpo lo hace inmune a su propio veneno. Sin embargo, al ser inofensivo no representa amenaza a menos de entrar en contacto con la toxina. La piel de la rana dardo dorada está impregnada de un alcaloide venenoso, llamado patrocotoxina. Este veneno produce una liberación sostenida de aceticolina en la placa neuromuscular, lo que trae como consecuencia la contracción muscular tetánica y la muerte por paro respiratorio a causa de una parálisis de músculos respiratorios. Pueden llevar a fallos cardíacos como la fibrilación, entre otras cosas. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Esto fue Animal World y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.